Bueno, yo creo que a todos nos tocó muy duro que la pandemia nos haya dejado fuera de las canchas mucho tiempo. Pero bueno, con estas cosas nos motivamos más para seguir entrenando, para ahora ir a buscar la Liga 1, que es nuestro próximo objetivo. Y la verdad yo creo que como equipo estamos todos muy felices al puerto, así que muy bacán todo. ¿Por dónde consideras tú que pasó el título del día de hoy? Yo creo que la actitud fue lo que nos jugó en contra en el partido, en la fase de grupo, y fue el único partido que perdimos, y después de eso tuvimos un subidón anímico tremendo, donde nadie pudo afectarnos ni un poco también, entonces estamos muy felices todos por eso. Y felicitar a todo el equipo por eso también, lo trabajamos muy bien. ¿Y ahora cuáles son las expectativas para la Liga 1? No, ahora vamos a ir con toda la Liga 1, nosotros sabemos que tenemos el plantel para ir a pelear todos, y lo bueno es que todos somos muy jóvenes también, entonces estamos esperando con ansias que llegue la Liga.